No, la verdad que estuvimos muy desconcentrados en la línea de atrás, creo que fueron tres goles que no fue jugada general por ellos, sino errores nuestros, no marca bien, bueno, ahí se notan las consecuencias. Un partido que para la vista, por supuesto, para la gente, con muchos goles, pero que no se termina de plasmar la felicidad para la institución, ¿no? No, no, seguramente, partidos sí, lindos, con muchos goles, pero creo que amargado para nosotros, porque manejamos mucho más el partido que ellos, del medio para arriba creamos muchísimo, pero bueno, a la hora de defender estuve muy desconcentrado y creo que lo pagamos carne. Ahora hay que seguir levantándose anímicamente y que se forme mejor el equipo, ¿no? Sí, sí, bueno, hay que trabajar en la semana, esos errores que te dije, y bueno, hay que levantar la cabecita, seguir cabeza en alto y tratar de sumar el domingo que viene. Bueno, convertiste uno de los goles y ahí nomás, en un ataque de ellos, pudiste sacar uno, había que estar muy atento, ¿no? Sí, por eso te digo, en esas pelotas que tenemos que estar atentos, creo que dormimos mucho o le dimos mucha soa al rival, creo que, bueno, después le pagamos caro. Bueno, a seguir transpirando un poco, ¿no es cierto?, y pensar en componer todo. Sí, sí, hay que trabajar en la semana, poner el pecho y, bueno, hacer lo mejor para el domingo que viene. Gracias. Gracias.